Buenos días, buenos días, he aquí por ti, estamos en una media hora aquí, y seguramente no hay nadie aquí, gente de las madres, cada dos días, un viernes de allá que se nos halla, la vida, todas las madres, hermanas, días, todas las madres de todas las amigas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.